Estudiantes de distintos planteles educativos de Tlapa de Comonfort han sufrido desmayos por las altas temperaturas registradas en la semana que transcurre, alertó el titular de Protección Civil Municipal, Iván Salomón. Hasta hoy se han reportado ocho casos de desmayos en instituciones educativas y 12 casos de desmayos en eventos deportivos. Hemos estado recomendando a la sociedad, a la ciudadanía, a la gente, a los estudiantes, a los maestros, a las instituciones. En las universidades hubo desmayos de jóvenes que a veces por la falta de alimentación pues están prácticamente, se desmayan. Por cierto, un ejemplo, el día de ayer hubo ocho jóvenes que se desmayaron. El día de hoy en los eventos deportivos por este fuerte calor tuvimos 12 jóvenes que se desmayaron. Salomón González recomendó a la población en general no exponerse directamente a los rayos solares entre las 10 de la mañana y las 17 horas, consumir suficientes líquidos, usar ropa fresca, sombrillas, sombreros, ante cualquier síntoma como sudor en exceso, palidez, calambres, cansancio o debilidad, acudir de manera inmediata a la unidad de salud más cercana. Que pues cuando vean este caso de estos desmayos, pues recurren inmediatamente a un centro de salud inmediato para que pues puedan prevenir y sobre todo yo le hago un llamado a los directivos de la escuela que les digan a los alumnos que pues traten de estar lo más fresco que pueda. La última vez estuvimos a 47 grados aquí en el municipio de Tlapa, entonces los temperamentos pues bajan, suben. Virgilio Gil, RTG Noticias. Virgilio Gil, RTG Noticias.